En el mundo En el mundo En el mundo Ya me dio sueño Minus Mi Me enseñaré a la pía WhatsApp y me convertiré en Okawe Ya empezamos Me gustó echarlo todo bien amigo ¡Y! hoy que somos team piba twitch o team piba votación team piba whatsapp team wabe yo voy por la piba whatsapp que batir una banda verde amigo el orgullo del conojo se ve mirá no naruto sentado en su lugar de privilegio no sentado como cuando los romanos veían a los guachines pelear contra leones no los gladiadores esperando su muerte hasta la mafia de conoja está fachero ahí y el secuestro de amado en que quedo se nota el ambiente que es épico viste ahora saben que me cae bien de la piba de la piba whatsapp que tiene el mismo como dicen los jóvenes cringe que nosotros boludo a ver esta pelea porque vos fijate las calpelas que pone boludo o sea sabe que lo que se lo que se no lo que no 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 ¡Hu! ¡Eh! 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 Ni Madara si... ni... ni... ¿Boludo? ¡Ojo! 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 ¡Wow! Mi Hashirama hizo tales maderas ¡El hijo de Gaara! ¡El adoptado! ¡Ojo! ¡El hijo de Gaara! ¡Ojo! ¡Hazlo! ¡Araya y Jodo! ¡Eres 3! ¡El hijo bastardo! ¡Eres 3! 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 ¿Es el capítulo de poner cara de imbécil, boludo? What is happening here? ¡Eres 3! 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 boludo es el yo diría que es todavía no sé si superior pero que está igualando o sea yo me acuerdo cuando vi lo de rock lee y gara fue como medio a principio medio en bole viste aparece rock lee con la música esta que bueno medio se saca las cosas al piso todos se sorprenden después hacen una súper animación de cómo pelean no así digo pero fue todo medio aburrido viste sus movimientos de cámara tipo sin sentido como que no aportaba nada la trama esos planos épicos épicos para la gente mediocre no así de rock lee gara que por primera vez le pueden pegar y se sorprende todo mediocre en cambio te quedas a ver esto y decís amigo esto es lo que yo estaba esperando entendí que sí 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 no sí no que le aprendes agua no machito hijo de puta bien vio whatsapp ahora fuera del personaje de cara no tiene un aire a hashirama el fuera de cara el guabe de verdad pregunto de cara sí No, amigo épico No soy de un clan famoso Los que no somos de clans famosos Una crítica a como se maneja La política en Konoha Vamos a repasar los Hokages El primero Hokage Tobirama, clan Senju Clan reconocido Sarutobi Clan Sarutobi Clan reconocido Tsunade Mirá en el clan Senju también Porque es nieta de Hashirama Ah no, me faltó Minato antes Minato Minato Namikaze Un clan de mierda, boludo, nadie lo conoce Ok, ahí tenés Minato fue un buen ejemplo Minato demuestra que sí se puede Al igual que Kakashi Kakashi y Hatake, boludo Hatake no eran una mierda Todavía tenía el culmillo blanco A nadie más, boludo No hay que decirle No hay que decirle No hay que decirle ¿Qué leo? No hay que decirle Tan amendaciones Sí, ¿Habarás? ¿Nos encontramos algobo? ¿No hay que decirle Y tiene el hoste mi por angelito boludo Oh ¡Suscríbete! ¡Boludo, es básicamente como el... ¿Cómo se llama, boludo, lo que invocan el Guedomazo? ¿Boludo, Guedomazo? ¿El Guedomazo, cómo era? ¡Boludo, es lo que invocan Nagata, eh, boludo! ¡Ahí es el caso ese, amigo! ¡Tamadre! ¿Cómo se llama la mierda esa que invoca con la lengua ahí? ¿Cómo es? ¡Sí, boludo! Este capítulo te enseña algo a nunca abandonar tu sueño Ahora, con ese mensaje le cambió la vida y vas a jodgar la pelotuda esta ¡Ay! ¿Qué temudian cree bandera? ¡Ahora, viaj perpetual de himno! ¡Oh, ai... y quieres tener! ¡Ah, ah... Que 고ели! Y todavía no tenemos la pena. ¡Bele que la mierda! ¡Ah, ah! ¡H我想 Всיל ejemplo al violations de la un discurso! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Sacrifico! ¡No! ¡Sacrifica! ¡Sacrifico, boludo! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ojo! ¡La legendaria gata! ¡La gata de la profecía! ¡No! ¡Un asigo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Este grito! ¡Este grito! ¡Este grito! ¡Este grito! ¡Este grito! ¡Este grito! ¡Mejor que él! ¡Mate Pain! ¡Aquí! ¡El sussano! ¡El gatuno le vamos a poner! ¡Es el legendario Macri! more fuerte esto boludo Es una leyenda viviente La leyenda viviente que se transformó en el gato En lo que se llama en el chulín Y le ganó el guabe Es que te conmueve Es que te conmueve ¡No! 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 Y hasta ahí quedó la intención de ser Hokage. Sacó el 2,3 de dos votos, como la izquierda. Fuerte. A ver. ¡No me la conté, Reinger! ¿No? 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 Boru Boys, Boru Girls, Manga de Borutos, ¿cómo andan? Hoy voy a reaccionar al capítulo número 225 de Boruto. Vamos a ver cómo es tu historia. Vamos a reaccionar y acompañarme. Uchiha, Saro. Sí, vi. Vamos, Chucho. A ver, ¿quién queremos que gane? Esperá, depende. Si Sarada se tira un amateur, quiero que gane Sarada. No. Sí, que gane la Uchiha. Obvio que... O sea, Chucho me cae bien. Es el segundo mejor personaje. Pero es una Uchiha, boludo. La hija de Sasuke. La sobrina de Itachi. Tiene que ganar... Uchiha, Saro. Sí, sí. Sí, sí. El segundo mejor personaje es... El segundo mejor personaje. Oh... ¿Dónde está? 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 No... Vamos, Chuchos. ¿Dónde está? No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? No, 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 no. Pota, boludo, tiene alto diseño para mí, Chuchos. De verdad, fuera de todo chiste ahora, en serio. ¿Dónde está? No, este mejor personaje... Tú le vas a estar siendo mi teen. No me decías que suele estar entre el teen. Él está ganando de la gracia. ¿Dónde está…? ¿Entonces? ¿Dónde está? No me ayudan a buscar. No. ¿Dónde está? No me ayudan a buscar. Así que, por supuesto, la mujer. No, no entiendo. ¿Qué pasa? ¡Mionos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! Para mí tendría que haber peleado acá Sarada contra el hijo de Hino, boludo Y era como volver a ver un Sarada Contra, un Sakura Contra Hino, amigo, ¿no? Épica, épica batalla ¡Coward! ¡Uy! Esa música de genérico, ¡Dios! ¡Pero Capo! ¡Oye! Escúchame, acá se están viendo dos épicos ¿Cómo podés poner la música De los genéricos, boludo? Acá mínimamente un César ¡César! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Dios mío, boludo! Esa musiquita, boludo, de Michael Jackson propaganda de Pepsi, boludo De 84 Estás fachero, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué era por...? Boludo, ¿qué era por...? ¡Akawaki con la mirada, ese! ¡Vamos, Alexi! ¡Chinji! ¿Dónde vas? ¿Vas a ver el juego de Chow-Chow? ¿Vas a ver el juego de Chow-Chow? ¿Vas a ver el juego de Chow-Chow? ¡P새 a ver el juego de Chow-Chow-Chow-Chow yo! ¿Qué es lo que... ¿Me quieres decirme? ¿Quién es? ¿Qué? ¿P새 a ver el juego de Chow-Chow-Chlow? ¿Quién es un juego de Chow-Chow-Chow-Chow-Chow? ¡Me he llegado! ¡E divinas gemas, ¡ah! ¡Ah! ¡Mi mandíbula zonó! ¿Quién era? ¡La música de Kawaki! ¡Para hijo de puta! ¡Bien, Boruto! ¡Bien acá, Boruto! ¡Apenas un poco más punch y ya está! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, Kawaki quedaste como un poltudo! ¡No puede ser, boludo! ¡Que ese adoptado te ganó, boludo! ¡Ese bastardo! ¡Hijo del comandante Gara, boludo! Igual le hizo mierda, boludo, al lobby Kawaki ¡No! 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 ¡Uchihá! ¡No! ¡No sé quién lo quería! ¡No! 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 ¡Nhorата caheadz! ¡Para tres! ¡No! ¡ Omega! ¡ Cathy! ¡Que lo que me dije! ¡No! ¡Cara nada! ¡Para para dos! ¡Para casi! ¡Nor titulado este ataque! Puto ese Sharingan de mierda Ese clan maldito No, bolas de rayo, hijo de puta No, chocho Eh, boludo, es una asesina Eh, boludo Nah, amigo, y vos ¿Y esas tu boludo? Es una loca, boludo No entendía nada Amigo, típico, típico de Uchiha, ¿no? Típico Loca sádica, boludo Ese puto clan, boludo Ese clan maldito Eso le digo Kurama, boludo Nunca confíes en una Akimichi Al lobby No, chocho Uhhh Ahora dice, siempre tuve envidida Agua, tú me la voy a decir o sea No, no, no son de Google Uhhh Uhhh Matala ¿Se Trump no lo hacía? No, no hacía la suerte No, no es no lo hacía No, no es como lo hacía No, no es como lo hacía por lo que... ese vest... ... landas con Shudai te prestas de un lado y te quiero llevar... por lo que... ¡Vamos! ¡Pará! ¡Fuera! ¡Viene ahí Chochu! ¡La re banco! ¡La re banco! ¡Tomao! ¡Tomao boludita! Como dice siempre esta tonta... Como es que siempre grita cuando está por pegar una piña... Esa tupida... Igual la banco. Banco las dos. ¡Bah! No me hagas elegir... Ahora sí, ¿no? ¡Bulli de mierda! Esta música es buena. ¡Uh! ¡Año por el saludo! ¡Año por el saludo! ¡Uh! ¡Año por el saludo! ¡Uh! ¡Ujiasos! ¡Qué pedazo de macho! ¡Vadio! ¡Amigo el Borugod! ¡El You are the real enemy! ¡Ah, ya! ¡Mira la rodilla! ¡Bulli de esa cara de villano, boludo! ¡Bloblo! ¡Que buena! ¡Para joder! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alocavoto! ¡Oh! ¡Que buena música! ¡Vale! ¡Ahora sí, papá! ¡Uh! ¡Ay! ¡Que buenas épocas! ¡No lo voy! ¡Carón! ¡Muare! Esta rana ahora... ¡Uh! ¡Que buena! ¡Ahora sí! ¡Increase! ¡Seis la de la gran parte! ¡Ahora sí! ¡Buy bien! ¡Yupuscríbete! ¡Voy bien! ¡Ah! ¡Voy bien, eh! ¡Voy bien! ¡Woo! ¡Voy bien! ¡Voy bien! Ten... 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 Dios... Está ahí Shutsu papá! Mira mira mira... Uh! Mira mira! Te acaban ustedes los genéticos de m****! ¡Sarna, sabes que eres genial! ¡S deposits! Pero Sara... ...que te gusta muy, pero... ...ya que no te creas para ti! ¡Pero no tuve! ¡Estás... ...y te compara! ¡Oh! No... ¡La coña! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a caer, va a caer chochus! ¡Va a caer chochus! ¡La concha de tu puta madre! ¡Huchijo de mierda! ¡Lloró, sobró! ¡Me voy a aflar a todos! ¡Huchijo de mierda! ¡Kishimoto! ¡Sólo te importan a su chica, hijo de puta! ¡Huchijo de mierda, eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta madre! ¡Uno puso a casa gorda! ¡No es un hijo de puta! ¡Envidioso de mierda! ¡No vale, amigos! ¡Seguimos a una trampa, boludo! ¡Revisenla bien! ¡Suro es amigo! ¡Es amiga del delincuente! ¡Suro tiene tecnología ahí metida, boludo! ¡Ah, igual se puede usar la tímida aquí! ¡No! ¡Qué buena imagen! ¡Che, qué lindo se ve! ¡El típico gesto del anime! ¡No, amigo! ¡El hino chica yo está destinado a que solamente sirva uno, boludo! ¡Gracias! ¡No, amigo! ¡Lud' ¡No! 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 Loco, ¿le puedes dar el chaleco a todos? ¡Vivimos una sociedad igual! ¡No! ¡No! ¿Puedes dejarme de eso? ¡No! Ver a Zalada con el chaleco ese en mierda, salía mal! ¡A ver, Sasuke, decíle! ¡Hacelo, Sasuke! ¡Hacelo! ¡Hacelo! ¡Dale! ¡Abrazala con tu mano! ¡Hacela de Vegeta con Trunks! Mirá boludo ¡Le chupa tres huevos boludo! ¡Sas que de mierda! Te defendí en un tweet hace poco Dije que fuiste el que más sufriste ¡Hijo de puta! ¡Llevala a comer... ¡Lamen! ¡Aunque sea hijo de puta! No me digas que van a pelear ahora Naruto contra el Denki ese boludo Boruto contra el Denki ¡Oh! Encima falta ver lo del Boruboy boludo Te puedo creer boludo Falta ver que arregle... Rescate... El rescate de... ¡Jamado! Amigo hace tres capítulos lo secuestraron para que lo rescaten en literal creo que 15 segundos Boruboys Borugirls Hasta acá mi reacción al capítulo número 225 De Boruto Muy buena pelea entre Sarada y Chochus Que obviamente ganó Uchiha Sarada Pero ahora se viene una mejor boludo ¿no? El puto robot nerd Denki Contra la samurai genérica ¿Quién ganará? Eso lo vamos a averiguar en el próximo capítulo Por acá hasta acá mi reacción del día de hoy Si les gustó y quieren más ¡Chumaratsu! Muchas gracias por venir y saludos ¡Oh! Ambos movimientos Muchos rascacielos Joga que divierte Anímate a amar Juntos viajaremos Y nos reiremos Tu piel es la llave Es tu decisión ¡Sí que sí! ¡Vamos!